Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Stuttgart han desarrollado dos prototipos de teclados virtuales diminutos que incorporados a los dispositivos wearables como relojes o gafas inteligentes permitirían contestar o redactar cualquier mensaje. Estos dispositivos tan pequeñitos están incorporando pantallas táctiles y cada vez son más los que hay para los consumidores. Este tipo de dispositivos permite recibir todo tipo de notificaciones pero no responder a ellas. Entonces nosotros lo que queremos es que la gente pueda utilizar ese dispositivo de forma más independiente, que no tenga que tirar de móvil o que están usando el dispositivo ponible o vestible para recibir notificaciones y el móvil para responder a ellas. Manteniendo el dedo sobre el teclado, el usuario puede ir navegando por las letras mientras un visor en la parte superior de la pantalla muestra la que se quiere introducir. Cuando el dedo toca el teclado aparece un... en inglés escalado, un bocadillo, digamos, que aparece en la parte superior de la pantalla y te indica la tecla que vas a meter. Entonces si no es esa la que tú quieres, pues vas moviendo el dedo un poquito así a los lados para afinar un poco, ¿no? Y esa es la condición, digamos, de control. Ese es un teclado que hicimos de control inspirados en lo que hacen los teléfonos móviles ahora. Cuando tú pinchas en una tecla, ¿no? o pasas por encima, aparece una especie de bocadillo que te dice que tecla es, ¿no? lo que estás metiendo. A diferencia de Colout, Z-Shift incorpora un visor ampliado de las letras situadas alrededor de aquella que se quiere incluir. Básicamente es igual que el otro, pero tú tienes información contextual de la tecla. O sea, una vez que el dedo ha tocado la pantalla, está ocultando la mayor parte del teclado. Prácticamente todo, ¿no? Si tienes el dedo un poco grande. Entonces, cuando toca en la versión del Z-Shift el dedo del teclado, en la parte de arriba, en el bocadillo, aparece la tecla resaltada y las que hay alrededor. Entonces tienes una apreciación mucho mayor, visualmente, vamos, de lo que vas a introducir. Estos dos prototipos han sido presentados en el transcurso de la conferencia Human Factors and Computer Systems, celebrada en la ciudad de Seúl, donde se han dado a conocer los últimos avances e innovaciones relacionados con cómo los seres humanos interactúan con las tecnologías digitales. ¡Gracias por ver el video!